Entre vos y yo, vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos vamos a escuchar. El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. Escuchalo todos los viernes de dieciocho a diecinueve por Conexión Abierta. ¿Dónde vos estás? Para quienes la amamos, para quienes la hacemos, para quienes la escuchamos. Un programa de radio sobre la radio. ¡Se va a hacer una costumbre! Pablo Bricar. ¡Nunca vi una cosa igual! Marcela Oviedo Monserrat. ¡Belleza, nene, belleza! Todos los miércoles a las veintidós por Conexión Abierta. La radio de La Guay. De La Guay. Con la difusión de siempre y al estilo que lo caracteriza, Horacio Pagani propone una hora de actualidad deportiva al ritmo del dos por cuatro. Pagani, Fútbol Tampo. Un protagonista, dos pasiones. Con la participación de Luis Pagani. Todos los viernes a las once de la mañana por Conexión Abierta. La radio de La Guay. Conexión Abierta. Mundo Ecléctico. Un lugar donde se fomenta el desarrollo integral de las personas desde el deporte, la salud, el medio ambiente y la solidaridad. Los domingos a las quince, con la conducción de María del Carmen Menéndez. Porque el mundo es ecléctico y se mueve con buenas ideas. Silvia Fernández Barrio cree en el futuro perfecto y desde Conexión Abierta lo propone todos los miércoles a las once horas. Una manera positiva de conjugar el tiempo. Futuro perfecto. Con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino Y será lo que tenga que ser Acepto el destino En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Just have a little patience Still hanging from a love Sin límites, sin fronteras. Just hold me close inside your arms tonight Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Because I I just need time Conexión Abierta Donde vos estás And have a little patience And have a little patience Frases que me emocionan Y todo aquello que me toque el corazón ¿Me acompañan? Fanny sin miedo Por Conexión Abierta La radio de la UAI Muy, pero muy buenas tardes ¿Puedo decir buenas tardes? Vengo con una bronca Monar Sanz ¿Estás ahí? Gracias por llamarme No, estoy enojadísima A ver, ¿por qué? Te cuento Si tenés que tomar la 9 de julio Entre la avenida San Juan Y la avenida Independencia Ahora se debe estar corriendo para Belgrano No la tomes Unos 100 manifestantes Porque no creo que sean más Del Polo Obrero Han cortado la avenida 9 de julio No podés cruzarla No podías llegar a la radio No sé Patricia Bullrich Qué corno se inventó Que dijo que no se iba a permitir No sé qué hace la policía Está la policía federal Está la policía metropolitana Está todo el mundo Sin embargo, los que tenemos que circular Porque tenemos que ir a trabajar No podemos circular Y una cosa que si algún juez O algún fiscal nos está escuchando A mí me molesta muchísimo Están todos con palos Epa Sí, están todos con palos Si tenés en el estudio un televisor Podés verlos Hay un caos vehicular Para poder llegar a la UAI Que está en la avenida San Juan Y Bernardo de Irigoye Me tuve que ir hasta la casa cuna Pero además, viste, a paso de hombre O sea que realmente estoy con bronca Bueno, ya está Ya hice catarsis Acá estoy acompañada Por un gran periodista Que quiero mucho Aunque nos conocimos peleándonos Con Osvaldo Bazán Ah, qué bien Hola, Osvaldo Qué gusto Me gusto de saludar A ver, lo leo siempre Fanny A Osvaldo Porque tiene como vos Y creo que también como yo La particularidad De casarnos con nuestro propio pensamiento Y no dividir a la sociedad En blanco y negro Porque hay muchos grises ¿No? Y alguna cosa última de Osvaldo En el matutino En el cual él escribe Me ha importado Espera, espera Me parece que te estás confundiendo De Osvaldo A ver Osvaldo Bazán Es un periodista De espectáculos Que tuvo un programa Excelente Ah, perdón Es el autor De un día Nico se fue No, pero no cortes un elogio No importa Creo que para mí Yo me lo agarraba igual Gracias Además es un hombre Con sentido del humor Quien está contigo Perdón Si es que merece La palabra perdón Pero No, vos seguís elogiando Seguí elogiando Está todo bien Muy bien Muy bien Fanny Vos venís con bronca Y yo metiendo la pata ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no metés la pata Estas cosas A mí me suceden Muy a menudo Y seguramente a vos Osvaldo también Más de una vez Sí, a mí me dicen Chao Rosín por la calle Ah, te dicen Rosín Así que ya está Qué peor que eso Me puede pasar Bueno Che, decime Porque estoy muy preocupada Por algo A ver Estoy preocupada Por el tema De De la voladura De Río Tercero ¿Cuántos años pasaron? Y es Noviembre del 95 Por lo tanto Si tomás Los 5 años Del siglo anterior Más Los 16 Estábamos en 21 años Ahora en noviembre En 21 años cumplidos De la voladura Intencional De Río Tercero ¿Cuántos muertos hubo? Una cantidad terrible Y sobre todo Una cantidad Todo el pueblo Quedó nervioso Durante mucho tiempo Y tuvieron que instalar Hasta un sistema De radio Durante la noche De una suerte De FM Para informarle A cada uno De los Escuchas Que algún ruido Como pudiera ser Un petardo O algo por el estilo No era No era consecuencia De aquella voladura ¿Vos te das cuenta? El grado De exasperación De irritación De miedo Que quedó En aquella sociedad En un pueblo Chico ¿No es cierto? Mira, estuve en el lugar Vos sabés que estuve Pocas horas después De la voladura Y vi Primero la situación Edilicia Los colegios Estaban con todos Los vidrios rotos Los chicos aterrados La gente llorando Y estaban Todas las pruebas Que demostraban Que esa voladura No había sido Una casualidad Sino que se había Preparado con tiempo Porque una procesión Que tenía que marchar Quien estaba a cargo De fabricaciones militares Le avisó al cura Que por favor la suspenda Sí, efectivamente Y al camionero Y al camionero Que tenía Los dos camiones Estacionados en frente Le dijeron Que por favor Esa noche No los deje O sea que Si esto no es Una prueba contundente Como para que esto Se hubiera solucionado Decime que hacía falta Es cierto Pero si no hubiera existido Aquella inolvidable Ana Gritti Abogada Que lamentablemente Murió hace unos 5 años Y que además Perdió a su marido Ese día Que perdió a su marido Ese día Y que no Comulgó con la tesis Del accidente Sino con la tesis Del tolo Es decir De la intencionalidad De borrar pruebas Respecto al contrabando De armas Ecuador y Croacia Causa que el 15 de marzo De ese mismo año Yo había iniciado En la capital federal El mismo día Que cayó el avión Que hoy Méndez Méndez Perdón Menem Este fue un fallido Que hoy Menem dice Que no fue un accidente Sino que al hijo Lo mataron Así es Era un helicóptero Creo ¿No? Exactamente Perdón Yo le dije El avión El helicóptero De Carlitos Era un helicóptero Pues sí Hace cinco años Fallecía Ana Gritti Y la causa Siguió Porque las hijas Nos renovaron El poder Tienen derecho Como creyentes A continuarlo Y ha habido Condenas A algunos militares En el juicio Oral y público Que se celebró En la provincia De Córdoba Y allí Lo importante De Ana Gritti Es que Mientras Peritajes Oficiales Decían Que pudo ser Un fósforo La caída De una piedra Etcétera Etcétera Ana Gritti Batalló De una manera Formidable Hasta conseguir Un jurado Realmente Imparcial Que no tuviera Ninguna Vinculación Con el poder Y que demostró Así de manera Rotunda De que aquello Había sido Intencional Porque recordémosle A la gente Que como ya se había Denunciado Vos habías denunciado El tráfico de armas Se iba a hacer Un peritaje Y se iba a hacer Una especie De balance Para ver si faltaban Armas En cada uno De los locales De fabricaciones militares Como faltaban Muchísimas Incluso morteros Había que incendiar Todo Para que no se pudiera Contar Así fue Y por cierto Murió Como bien recordabas Vos El marido Y hace cinco años Murió ella La gran batalladora Argentina Le vive A Ana Gritti Un monumento Y lo digo en serio Más allá de que yo haya sido Abogado de ella Porque En Esto concuerdo Con vos La conocí Sé de su lucha Sé de su honestidad Y me enteré Que las hijas Todavía ni siquiera Recibieron la indemnización Correspondiente Por la muerte del padre El padre murió Ayudando a sacar A los chicos De los colegios Así es Iba y venía Iba y venía Con su coche Hasta que Él también Murió Porque lo alcanzó Una de las tantas Esquirlas Que había dando vueltas Por el lugar Así es Y precisamente Es importante Lo que vos recordás Para el público Porque Para tus oyentes Para el país Porque El doctor Sobrero Que era el socio De Ana Gritti Y abogado De las chicas En la parte civil Del tema Porque se tramitó En Córdoba Sí Hace unos días atrás Me mandó Desesperado La Un cuadro De situación En Que describía La pobreza En la cual Las hijas Habían quedado Que habían ido Consumiendo Los ahorros De Ana Ahorros Que además Por su Prolongada Enfermedad Fueron También Utilizados Para sostener La salud De Ana Gritti Sí Yo justamente Te llamaba Porque quería Que esto quede claro Quería que alguien Recoja el guante Quería que no se olvide Lo que está pasando Y te prometo Que vamos a seguir Batallando Sabés que vuelve Sin miedo Si Dios quiere Y los auspiciantes Colaboran Quiero salir Sea como sea El sábado 4 de junio Así que Ya Andemos Andá pensando Qué día podemos grabar Que no tengas Que no estés Muy complicado Te dejo Te digo Una última cosa Sí Publiqué Una Carta de lectores En un matutino Sí La vi Vos sabés que la vi Le iba a traer Para leerla La voy a leer Este sábado En el programa De radio De radio 1 Bien Sí La voy a leer Porque me parece Importante Que todo el mundo Se entere de esto El interventor De fabricaciones militares Quiere conversar Conmigo La semana que viene Bueno Ojalá que tengas Novedades Ojalá Que sean novedades Positivas Sí Osvaldo Quiere decirte algo Una cosa Te quiero dejar Un gran abrazo Doctor Burlando Perdón No me lo escuché viendo Valdor Eric Te dijo Te dijo Que te quiere dejar Un gran abrazo Doctor Burlando No No Yo sé que Me debe estimar bien Como para Ser una broma Ser una broma Nada más Una broma Te mando un beso enorme Gracias Fanny Gracias por tu llamada Y otro para Loti Chao Chao No sé que Osvaldo Habrá leído Osvaldo Quiroga Escribe No No sé que Osvaldo Habrá leído Después lo voy a averiguar Y te voy a contar Porque en general Me confunden con los Bazán Con Gustavo Y con Julio No Pero Gustavo Bazán Escribe en La Nación En Kelarín Porque él En La Nación Va por ahí De todos los diarios Después le voy a preguntar Después le voy a preguntar Bueno ¿Cómo estás? Estás a punto de parir Mirá cómo estoy Si ya te veo Dando vueltitas Y con las manos Me olvidé de saludar Ahí hay una cámara Y nos está mirando Y va a salir en Youtube Y te vas a poder ver en Youtube Bueno ¿Cuándo empezó la gestación de esto? La gestación de Gilla el musical Empezó la noche en que bajó de cartel Y el diánico se fue Que fue el 9 de noviembre del 2014 En pleno éxito Sí Terminó la temporada Bajamos Esa noche Bueno en el teatro de la comedia Nos abrazamos todos Estábamos todos muy contentos Un festejo Y yo más allá del festejo Y la alegría De esa experiencia que había salido tan bien Y que era tan inesperada para mí Que habías quedado vacío Más que vacío No, no, no Vacío no Lo que me quedé es Quiero Quiero más de esto Y esto era Trabajar con Ricky Pashkus Y Ale Sergi Así que a los 50 años Encontrar un equipo Que funcione Que funcione a nivel profesional y humano Es difícil ¿No? A veces está una cosa y no la otra Y en este caso funcionó De manera milagrosa Como diría Mirta Equipazo Equipazo Hemos hecho una entrevista O cosas así Nos cruzamos por el tema de Nico Y a partir de ahí Fue muy fácil el trabajo Y lo que yo notaba Es que yo trabajaba mejor con ellos Digo que ellos hacían mejor mi trabajo Y que yo podía ayudarles a ellos A hacer el suyo Y esto no es común Esto no pasa Yo quiero contarle a la gente Que un día Nico se fue Es un libro que escribió Hace ya varios años Osvaldo Bazán Y que nunca pensó Que podía llegar a ser un musical Tan exitoso Empezó por pocas semanas En la usina del arte Llenó absolutamente todos los días La usina del arte estaba comprometida Se fueron a otro teatro Siguieron llenando Yo la vi tres veces Y la verdad que la hubiera ido a ver más veces Porque fue una obra maravillosa Para los jóvenes Y para los que no somos tan jóvenes Fue una lección de vida Y realmente la verdad Que yo te felicito Los felicito a los tres Fue un trabajo de equipo Hemos recibido tus felicitaciones Y fueron muy importantes Para nosotros en todo momento Y tu presencia Estuve siempre en Nico Entonces Cuando terminó Nico Yo dije Yo quiero seguir trabajando con ellos Y no es como Cuando tenés un programa Que vos sabés Que bueno Va a durar un tiempo Nada El teatro se terminó Se terminó No hay más Y yo digo Bueno Yo me sentía responsable De encontrar una idea Que me permitiera Poder Más que contar la idea Más que trabajar con ellos Es raro Pero este era mi empujo Hacía falta un esqueleto Claro Digo bueno Pero yo puedo trabajar con ellos Pero tengo que decirle Vamos a hacer una comedia musical De Vamos a hacer un trabajo sobre Estuve 10 días encerrado en casa Encerrado quiere decir encerrado Quiere decir solo Quiere decir solo leyendo Escuchando música Viendo por ahí series O películas en televisión Sin horarios Porque como estaba Absolutamente solo Entonces podía almorzar A las 6 de la tarde Cosas así Cuando se te cantaba Exactamente Sí, sí, sí Me bañaba poco Y todo eso Conozco el tema Claro Es así Pero no estaba deprimido Una vez que estuviera deprimido Estaba digamos En un momento de Algo se me tiene que ocurrir Estaba elaborando Y En Twitter Que es donde Me pasan las cosas Vi a alguien un día No sé quién Nunca voy a saber quién Que puso ¿Qué personaje Guillermo Urano? Yo tenía el recuerdo De Guillermo Urano Que tiene todo el mundo Ah, una señora de Montserrat Que envenenaba Pero no más Que pedía prestado Y a las amigas que le prestaban Las invitaba a tomar el té Claro, yo eso no me lo acordaba Tan claramente Me hubieras preguntado a mí No, no Pero dije Bueno, vamos a ver De qué se trata Y lo primero que vi Fue una entrevista Que le hizo Lía Salgado Que era como 45 minutos Ahí había dos musicales Uno era Gilla Y el otro era Lía Sanita Radio Lía Sí, no, no Y es una Es clásico Una lección de entrevista Porque sabía todo De que tenía que preguntar Supo cómo llevarla A una persona Que lo que vi ahí Era muy manipuladora Y era muy inteligente Entonces El personaje Digo, los personajes Así de oscuros Siempre son atrayentes ¿No? Digo Es Sweeney Todd Es eso Sí Entonces Entonces Lo que me parecía Es Bueno Es una asesina Hay muchas asesinas Es una asesina De tres personas Ya no hay tantas Es una asesina De tres de sus mejores amigas Eso no existe Pero además Cuando vos pensás Asesina de las amigas Bueno Las mata por un problema Personal Por amor Por pasión No, las mata por plata Las mata por plata Las amigas Entonces decís ¿Cómo es esa cabeza? ¿Qué pasa ahí? Pero lo que más me llamó la atención Estudiando el personaje Viéndolo Viendo bastante Digo, su vida Lo que había sido antes A ella llegué a entenderla un poco Digo No quiero decir justificar No, no, no Quiero decir entender el personaje Si te pusiste en los zapatos de ella Exacto Pero lo que me sigue costando entender Es la reacción que tuvimos todos después con ella Porque ella está 16 años presa La justicia prueba que efectivamente las mató Ella siempre lo negó Pero la justicia lo probó Ella aparece en televisión Y se convierte en celebridad Bueno Esa es nuestra televisión Esto es nuestro mundo En realidad Digamos Que eso digo Chicago habla de algo parecido Pero vos te acordás del motochorro Que lo filmaron Exacto Digo Pero Era el motochorro Y en general En los delincuentes Digo No te caen simpáticos Esta señora conseguía hasta caer simpática Era una señora Esta era una señora Vos la ves en el serio Eso me decía Patricia Contreras otro día Es un musical protagonizado Por una señora Que puede estar en la calle Estaba vestida con ropa de... Sí Es rarísimo Pero es así Y digo Ella misma Iba a lo de Mirta Con una bandeja de masas Y decía ¿Quiere masas? Y Mirta decía Ay las como o no las como Las como o no las como Las voy a dejar para el final del programa Yo estaba en la redacción del diario Crítica Y ella entró con una bandeja de masas Digo El nivel de cinismo Que manejaba La convertía en una persona O de psicopatía Sí, sí, sí Absolutamente Pero aparte cinismo Sí ¿No? La convertía en un personaje Digo Que es más allá de lo que conocemos Eso era como otra cosa Digo Y que se hiciera famosa Porque no es Digo A través de Hay gente que se famosa Porque es linda Porque actúa bien Porque hace algo bueno para la humanidad O porque se acuesta con alguien Bueno No Mató a tres Eso es lo que hizo ¿Por qué hablamos de ella hoy? Porque mató a tres personas Es rarísimo Y me parece que ella instala un poco A partir de ahí ya más claramente Cualquier cosa por la fama ¿No? Si bien esto Quizá no quede tan claro Viendo el musical Porque no era la idea Digamos Esto es lo que a mí me pasó Pero más de uno va a salir pensando Hay muchas cosas para pensar Digo Es humor negro Nos reímos mucho Sin olvidar que es un drama Y que hay tres personas muertas Además encontraste la persona ideal Para ser Ah, Karina acá es un monstruo Para mí es la mejor La mejor artista para comedia musical Que existe en la Argentina Yo estoy muy enojado con Karina ¿Por qué estás enojado? Yo la defiendo, ¿eh? Porque todos van a hablar muy bien de su trabajo Y se van a olvidar de todos los otros Porque es tan impresionante Lo que hace esa mujer en la escena Pero digo Tan impresionante Está casi todo el tiempo en escena Pasa de un estado a otro Es Es la verdad Es otra cosa que actuación Sí, el trabajo de Ricky Ah, Ricky es un Bueno, por eso yo quería trabajar con él Yo escribo la historia Y entonces se hace distinto A como se hace habitualmente Que es un productor Compa a Broadway Compa un libro Trae Ya se sabe cómo se hace Es esto Y dice ¿A quién puede? Bueno, pongo a Lali Espósito Que va a cortar el ticket Pongo a María Martínez Que va a cortar el ticket Esto no fue así en nuestro caso Después que encontré el tema Le mando un mail a Ricky y a Ale Sergi Nos encontramos en el mismo bar Que habíamos encontrado Cuando hicimos Nico Y le dije Chicos, se trata de esto Dijeron que sí de entrada Sin saber de qué estábamos hablando Y después empezamos a ver Qué hacíamos Ahí lo único que sabíamos Es que queríamos contar esta historia Queríamos trabajar juntos Y que Tomás Fonsi va a estar Porque había sido muy buena la experiencia ¿Es el mío? Debe ser el mío Que no se lo diga a Noelia Noelia, tengo el teléfono acá Venílo a buscar Es Karina seguramente Sabíamos que lo queríamos hacer Sabíamos que Tomás Fonsi Va a estar trabajando con nosotros Porque queríamos trabajar con Nico Y queríamos que estuviera Y Ricky dijo Gigi es Karina Ok, estábamos de acuerdo Eso fue El tema es que Cuando decidimos hacerlo Ahí empiezo a escribir Ahí empiezo a hacer las canciones Tenemos un primer bosquejo de todo Pero no sabemos No sabemos ni cuánto duraba Ni cómo se hacía Ni cómo se iban a mover Ni qué iba a pasar Entonces hicimos Como hicimos también con Nico Un workshop Son tres meses de trabajo Donde nadie cobra nada Obviamente Somos con estudiantes de Ricky Porque era un taller En donde todos estábamos estudiando Qué material era Qué había ahí Es enriquecedor eso Absolutamente Y en una ¿Cómo decirte? En una muestra de generosidad increíble Tanto Karina como Tomás Que el año pasado Estaban los dos haciendo novelas Venían los fines de semana A trabajar este material Porque querían estar en el proyecto Entonces era rarísimo No pasa No, no es raro Sabían que iba a ser Que iba a ser un éxito Sí, no, no, digo Es raro encontrar gente así Claro, pero encontraste Antes eran los tres mosqueteros Sin el cuarto Ahora ya Con Karina ya son los tres mosqueteros Como corresponde Sí, sí, sí Y bueno Y Tomás también Que venía todos los fines de semana Y el primer día Que después fue como una gran intuición De Ricky El primer día El espectáculo empieza con un monólogo De ella Que ella era muy manipuladora Y dicen todos los que la conocieron Muy grosera Porque además Era muy sexual Ah, mira vos Con ropaje de señora Exacto Con muchos Ella dice Asegura que ha tenido más de 200 amantes O sea que es nifomaniaca No sé cuántos tuviste vos Pero ella dice 200 Y yo tengo que empezar a contar La verdad que no me alcanza No tenemos tiempo ahora Pero lo cierto Es que ella dice esto Y ella Y entonces Y todos me aseguraron Yo hablé con mucha gente Que la conocía Decían Era muy Lo básico es que Era muy mal hablada Muy, muy grosera Puteadora Puteadora Entonces Y graciosa Entonces Empieza con un monólogo Muy gracioso Y muy grosero Y cuando sale Y Karina lo hace Ricky me dice Esto es una revista Esto es una revista Enrique Pinti Claro Esto es una revista Esto es La historia de la revista argentina Me dice Lo hacemos como revista Y le digo Yo confío Vos sos el director Vos sos la mirada Vos te diste cuenta de esto Pero no lo viste Después nos enteramos Que ella era muy fan de la revista Que iba todos los fines de semana A ver la revista argentina ¿Está viva o se murió? Ahí tenemos un tema A ver Yo empecé a averiguar esto En 2014 Porque hay hijos Hay hijos de ella Yo empecé a averiguar esto En el 2015 En enero del año pasado Y hablando con periodistas Que habían estado con ella Hasta el último momento Me decían Hace tres años Que no conocía a nadie Estaba en un geriátrico De Belgrano Me decían Lo más seguro Es que se haya muerto Estaba solo en contacto Con una sobrina Que no habló Que no quiere saber nada Que la dan por muerta Ella no reconocía a nadie Ahora leí La semana pasada Una entrevista Que le hicieron al hijo El hijo dice No sé si está viva o no No me importa Y también tiene Este comentario De que es lo último Que se sabe Que estaba totalmente perdida Por eso se llama Chija el musical Y no hay apellido ni nada Supongo No No, no, no No es una biografía Ni es un documental Pero está basado En hechos reales Es una ficción Sobre hechos reales Los hechos reales Fueron públicos Bueno Este Digo Yo me basé Totalmente En todo eso que pasó En todo eso que se contó En todo eso que se publicó En las entrevistas No es la vida íntima Sino que es la vida pública De esa mujer Exacto Aunque también hablamos De la vida íntima Y ahí ya si entramos En un terreno De ficcionalización Que después Yo me enteré después Cuando yo estaba escribiendo El libro Me enteré que había Un libro del hijo Que yo no quise leer En plenitud En ese momento Porque yo sabía Que no estaba Haciendo una biografía Ni un documental Ah yo no sabía Que el hijo había escrito Un libro Si Mi mamá Y cuando Ya estaba Más adelantado En el trabajo Ya sabía bien Como era el trabajo Si lo leí Es más Saqué dos o tres datos De ahí Que me parecían simpáticos Si La música de Ale Uff Es increíble La grabaron Estamos grabándola Si Vamos a grabar Mirá Cuando empezamos El proyecto Ale enseguida Solo se dio cuenta Y lo dijo él Esto no es Música pop Como era Nico Era un grupo de jóvenes Con música pop Del 2000 Estos son Señoras De 50 años De Volveros De Foxtrot Es otra cosa Claro Era otra cosa Y Ale dijo Ok Me animo Y se animó Y Es una música increíble Vas a salir cantando las canciones Muero por ver Sin duda Vas a salir cantando las canciones Hoy se estrena para Hoy se estrena para el público Y el martes se le estrenó para el público Además Qué teatro Nene No, no, no No, no Yo vi el cartel Cuando fui al estreno De Filomeno Amarturano Que comparte el mitad y mitad Y dije Qué bueno en el nacional ¿Cómo salió eso? Eso La verdad que a mí todavía me asusta Ay, me encantó Pero el cartel es divino El cartel es divino El teatro es divino Y además Se ve en cuanto En cuanto cruzaste Lo del disco Lo único que se ve es el cartel Con el plus De que Era uno de los teatros A los que Gilla iba Cuando le gustaba la comedia musical Cuando le gustaba la revista Claro Era un teatro de revista Conocí al hijo los otros días Estuvo en la entrevista Estuvimos juntos Y me decía Esta cosa de intuición Que tuvo Ricky Y que también estaba ya en el texto Pero claramente tuvo Ricky Mi mamá iba mucho Al teatro de revista Pero además Le gustaba la idea De estar en el escenario Porque ¿Te acordás de la esposa De Pintito Marrones? Sí, Juanita Sí, cómo no había acordado Tenía un aire De Gilla A Juanita Y a veces en la puerta De los teatros Juanita era puteadora también Claro, claro Sí, sí Era bien de Río Sí, sí Entonces dice que Gilla en la puerta De los teatros Después de salir De ver un espectáculo antes La gente la confundía Con Juanita Y ella firmaba autógramos Con Juanita Entonces Imaginate Esta señora Asesina Nadie imaginaba Estar sentada En una autáquita Nacional Al lado de una asesina Que en realidad Le hubiera encantado Tener una carrera artística Que era muy manipuladora 40 años después Después de tres asesinatos Después de quebrar tres vidas Sube a ese escenario Es raro Es como que el círculo Se cierra Es muy raro Y hay también ahí Una cosa para reflexionar Y pensar Y que Siempre en el tono Que nosotros hacemos De comedia Y de revista Es Que a mí también Me llamó mucha atención A medida que iba escribiendo Es Todos podemos matar Entonces digo Porque hay algo Que tenemos en común Con Gilla Somos seres humanos Y eso lo queremos Remarcar Lo remarcamos bastante Y más de una vez Se nos cruza Pero no frenamos Totalmente Porque somos personas Que razonamos Cuando te falla El razonamiento ¿Qué me están haciendo? Chicos Ah Hernán Ven que entre Que venga Hernán Lirio ¿Lo conoces? No No Personalmente Bueno Ahora lo vas a conocer Y vas a ir seguramente Al programa de él Sí Vení Hernancito ¿Dónde anda? No Cuando No, no, no Sigo charlando Cuando Hernán Quiera entrar Después hablo con Alicia Este asunto de Somos todos humanos Sí Hay un punto En que es muy fácil Decir Como siempre Dijeron los titulares De los medios Sensacionistas La hiena No, no, no No son animales No son monstruos Son como nosotros Entonces A nosotros ¿También se nos puede saltar La cadena algún día? Lo que pasa Es que Tenemos una cosa Que se llama Conciencia Sí Se te suelta la cadena Cuando perdiste la conciencia Que es ese tipo Que se baja furioso del auto Viste Por ahí Hoy Viste Yo hubiera querido Bajarme del auto Con un palo Y decirle A ver, pegame Yo tengo que ir a la radio Viste Porque era Me amenazaba con el palo Como para que no pase Eran 10 tipos Que te cortaban la calle Entonces Uno piensa y dice No No tiene sentido No tiene sentido Sí Pero lo que no podés asegurar Es que siempre Esa va a ser tu respuesta No, lógicamente Nadie puede poner las manos Al fuego por sí mismo Exactamente Entonces Ese es un tema Digo Y hay Hay una canción Penúltima Que es desgarradora Porque el tema También lo es Y pues que Karina Es Karina En donde Se pregunta un poco Si Si fue su voluntad O fue otra cosa Distinta a su voluntad Mirá la cantidad De mensajes Osvaldo Sos un genio Quiero ir a ver ya La obra Laura de Balvanera Nancy Perlogelesi Nos está escuchando Romy Sacher Culia Susana Getelas Carlitos Salvar Hoy voy al estreno Sos genio Ya fui a ver antes Un día Nico se fue Chapó Adrián Isabel Cabrera Janet Weiss Claudia de Mendoza Ana María Nat Mimi Firulé Ricardo de Córdoba Mirta Lanzón De Córdoba Nos están escuchando En todo el país Y en todo el mundo Porque esta es radio digital Así que ya lo sabés Mirta Lanzón Y Hugo Guirado Un beso Hugo Norma Módica Gaby Inti Sandro Helaver Proyecto Galgo La insoportable Y mi nieto Nos está escuchando Brian Fuchs Brachu Te mando un beso Enorme Si querés Te llevo al estreno Gastón Ignacio Marra Mariel Rodríguez Gracias Gastón Amira H Yamila Conti Franklin Rawson Lily Corsan Ronnie Sola Pabullada Silvia Estela Diana Nora Romero Enrique Conen Doca Daje Olga Luján Liliana Cesaroli Claudia Paghi Patricia Bojanich Alcir Angélica Gracias a todos El estreno Es hoy En el Nacional ¿En qué horario? Hoy el estreno Es 8 y media Las funciones Van a ser De jueves A domingo En el Teatro En el Nacional Karina Cagilla Patricio Contreras Es el marido Fabián Llanor El amante Patricio Contreras Que gran actor Que por primera vez Se anima A cantar y bailar Lo amo Y si lo amas hoy El chileno Más argentino Que conozco Si lo amas hoy No sabés Lo que va a ser El martes Cuando lo vea La verdad Que es un papel Enternecedor Estamos invitando A todo el mundo No me animo A pedirte un par De entradas Para sortear Pero cuando estemos Más adelante ¿Quién es el productor? El productor Es Gerardo García Y Juancho Pelosi Vamos a esperar Vamos a esperar un mes Después sí Les voy a tirar la marca Sí, seguramente Mira, te presento Hernán Lirio Hola Hernán ¿Cómo estás? Hernán Lirio es el dueño De las trasnoches De C5N Bienvenido Gracias, Fanny Gracias por invitarme ¿Cómo estás? Y empieza en esta radio Así que le quiero dar la bienvenida Como vieja ocupante De este estudio ¿Cuándo empezás? ¿No conocías vos, Osvaldo? No, fui a ver ¿Fuiste a ver un día Nico se fue? Sí Al teatro En Triunvirato 4, 4, 4 Teatro 25 de Mayo Hermoso teatro Me encantó Y creo que ese día Estabas vos Porque era un estreno Siempre está él Estabas pero estabas El ojo del amo Engordo al ganado Ahí adelante Mirando todo Esto fue de todas las funciones Sí, sí Me encantó Me encantó Qué bueno, gracias Me encantó Me emocioné Yo decía que es una obra Para que vayan a ver Los padres con los hijos Sí Porque les abre el bocho Les abría el bocho a los padres Es una obra que tiene que volver Te digo Ojalá algún día pueda volver Es una época para que la gente vea esta obra Ojalá que sí Y la próxima que tendrías que escribir Es una obra sobre Estas drogas fuertes que matan a los chicos Es un tema ahí, sí Es un tema Y si lo hacemos Mirá que hablo Si lo hacemos en comedia musical Entra mucho más Ese vacío que uno cree que llena con una pastilla Y lo único que hace es Hacer un viaje de ida Ah, grande vacío Tal cual Bueno, Hernán Yo le decía a él que va a ser un invitado a la noche En tu programa Me encantaría Me encantaría Yo tengo mi programa a la noche en Radio Nacional ¿En qué horario? Yo sé De 23 a 1 Bueno, pero él está de 1 a 5, ¿no? Sí, de 0 a 1 tenemos el mano a mano Que vos fuiste la primera invitada de mano a mano Y de 1 a 4 tenemos el programa No es más de 1 a 5 Se llama 1 a 5 porque el nombre no lo queremos cambiar Ah, estás de 1 a 4 Pero yo estoy hasta las 4 Y después de 0 a 4 estoy yo Después está Abby, mi compañera Abigail Asalle De 4 a 5 con noticias Arranca con información Chico, ¿cómo anda tu programa de la radio? Bien, bien ¿Vos sabés que en casa se oye mal? Y sí Ah, porque lo pongo, te quiero escuchar a vos Y me entra con fritura Y cambié de radio, cambié de pieza Con fritura debe ser la cocina No, yo que no cocino Perdón No, no, no Quedate tranquilo Escúchalo por internet también Ah, ¿cómo lo escucho? Por internet Sí, decime De www.radionacional.com.ar Ah, lo voy a escuchar por internet Nene, me encantó que estuvieras acá Bueno, muchas gracias Me encantó que este proyecto Que lo vengo siguiendo desde que empezó Hoy a la noche Cristalice Y bueno, ¿qué te puedo decir? Merde Muchísimas gracias Te espero Y le vamos a contar a la gente que quiere decir merde ¿Vos sabés que uno dice merde y la gente nunca sabe? Dale, contalo vos Porque según me cuentan Porque yo soy nuevo en el teatro En Francia Cuando En los grandes estrenos de Francia Antes de la invención del auto Que estaban los carros a caballo Entonces Si había mucha mierda de caballo En la puerta del teatro Quiere decir que te había ido bien Entonces te deseaban Que hubiera mucha mierda de caballo En la puerta del teatro Porque eso significaba que hubiera bien Espero que no vengan a caballo Espero que se puede tomar el susto Sí, que además Además es fácil de llegar al Nacional El Nacional está ahí Porque te tomás el susto Corriente 9 de Julio llegás Y hay un estacionamiento enfrente Por lo que siempre se pregunta Y hay pizzerías De las mejores pizzerías del mundo Están ahí Así que el plan es completo ¿Para ir a ver qué? ¿Chilla? Chilla Hoy sí es en el canal Sí, hoy es en el canal Invitaron por el martes Bueno, nos vemos el martes Nos vemos el martes Nos vemos ahí Nos vemos el martes Muchas gracias No, al contrario Ha sido un placer El placer es mío Te quiero Y el agradecimiento De que siempre estás presente Y vos no sabés por qué nos peleamos No, por qué nos peleamos Porque una vez en Noticias Pusiste algo de mí Que no me acuerdo qué era Y después fui al programa de Creo que al programa de Lía Y vos tenías una columna Del programa de Lía Entonces yo me acerqué Y te dije Vengo Pero estoy muy enojada Por lo que publicaste En la revista Noticias No me acuerdo qué era Y seguro que ¿Sabés qué pasó? Yo había escrito un súper elogio Y vino Fontebecki y lo cambió Ah, me imaginé que era eso Jorge tiene la culpa Por eso te sigo queriendo Música, por favor O pintor Paul Gauguin Ambrou a luz Na Baía de Guanabá O compositor Cole Porter Adorou as luzes Na noite del A Baía de Guanabá O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou A Baía de Guanabá A Baía de Guanabá Pareceu-lhe uma boca Panguela E eu, menos a conhecera Mas a Amara Mas a Amara Sou cego de tanto tê-la De tanto tê-la estrela O que é uma coisa bela O amor é cego Ray Charles é cego Steve Wanda é cego E o Albino Hermeto Não enxerga mesmo muito bem Uma baleia Uma telenovela Um alaúde Um trem Uma arara Mas era ao mesmo tempo Bela e Banguela A água na vara E que se passara Passa, passara A honrar o pesadelo Que aqui começo a construir Sempre buscando o belo E o amaro Eu não sonhei A Praia de Santa Foga Era uma esteira Rolante de areia branca E olha o diesel Sob meus tênis E o pão de açúcar Menos óbvio possível A minha frente Um pão de açúcar Com as arestas Insuspeitadas A áspera luz A áspera luz Laranja contra quase Não vou espadre Não vou Por aqui O branco das areias E das espumas Que era tudo Quanto havia então De aurão Estão as minhas costas Um velho Com cabelos Nas narinas E uma menina Adolescente E muito O extranjero De Caetano Veloso E Hernán Lidio Já não vai ser extranjero Nesta radio Quando começar Estou contentíssimo Mirá Não sabemos se este martes Ou o que vem Creo que este Todavia não sei Porque justo tenho que gravar Cumplir compromissos Que dia Que horário Martes Todos os martes De 21 a 23 horas Que lindo horário Me encanta A mi me encanta Me encanta la noite Me encanta La radio de noite E é uma espécie De regreso E já a gente Vai chegando a cenar A mi me encanta Como se chama O programa Conectados e Abiertos Conectados Conectados e Abiertos Hacendo o nome da radio Estamos buscando Hoje surgiu o nome Porque estábamos buscando Eu tenho meu programa Que se chama Radio Delirio Hace rato Hace 4 anos E estou por arrancar En uma FM Também Espero que Que tu madrina Postiza Nos esteja Escuchando Rosita Rosario seguramente Está escuchando Siga Llega Me escuchaste Se viene a mi radio Te abandona a vos Y se viene acá Donde estoy yo Es raro que no escribió Porque te escucha siempre Si yo sé Yo sé Así que seguro Está ahí Bueno Y como Que va a ser Entrevistas Entrevistas Información Humor Vas a estar solo Con alguien No tenemos equipo Estamos ahí definiendo el equipo Ya tengo más o menos Pero no quiero decir nada Hasta que no Este todo ha hablado bien Pero este martes Si Dios quiere Ya arrancamos con todo Tenemos deportes Espectáculos Una entrevista Por programa Alguna personalidad Ya tenemos un par ahí cerradas Un poquito de todo Un magazine Me encanta Hernán Me encanta Porque sos un laburante Gracias Sos un pibe Que hace todo así Desde el corazón Y bueno Saluda a tus futuros Escuchadores Como dicen Este Que están ahí Del otro lado de la cámara Eso que ves ahí Es una cámara Claro Claro Cierto que estamos también En transmisión en vivo Claro Salimos en vivo Mirá yo me vine todo despeinado Y además Después Leo Te sube todo esto A Youtube Ah suben todo Así que lo podés Lo podés chequear Así que Hernán Lirio El martes De 21 a 23 Acá En casa En conexión abierta Gracias por estar acá Si te querés quedar Yo ahora voy a charlar Con Alicia Rodríguez Charlen tranquilos Porque es un tema Que te va a interesar También Alicia Ahí tenés su Si te querés poner ¿Hay? ¿No hay? ¿No hay? Bueno Te los va a dar Hernán Bienvenida Alicia Muchas gracias Alicia está en una organización Que más que una organización Es como una escuela superior Contalo vos Explica vos Sí Qué es lo que Porque son organizadores De eventos y de fiestas Y estamos viendo Que cualquier improvisado Hace hoy un día Una fiesta Y a veces los resultados Son mortales Como esto De las fiestas electrónicas Entonces Se están peleando Por una colegiación Si no me equivoco Claro Yo puntualmente Representando hoy A la asociación De organizadores Nosotros hace años Que venimos trabajando Por lo menos dos años Con la necesidad De armar una matrícula Para aquel Que va a trabajar En eventos Y que esa matrícula Se le va a otorgar En tanto y en cuanto Tenga alguna formación O lo ideal Sería una formación Específica En la actividad De eventos Hay distintas Instituciones educativas Que lo tienen De hecho yo represento A una de ellas Que fue la primera Que salió con esta formación ¿Cuál fue la primera? Fundación de altos estudios En ciencias comerciales Tiene que ver también Con los cursos De ceremonial No, tiene que ver con una formación Integral en la carrera Para un organizador profesional Donde la idea Donde la idea es poder barrer Todos aquellos contenidos Y metodologías Que se puedan aplicar A la hora De armar un evento El tema de eventos Es muy amplio O sea Cuando uno habla De un congreso De una fiesta De un evento deportivo De un evento cultural De un baile De un baile Es muy variado Incluso como vos decías recién El traer un grupo Y el armar el evento Digamos De música electrónica Lo que ocurre Es que Lo que nosotros postulamos Es que para cualquier actividad De estas Que siempre nuclean Mayor o menor cantidad de gente Y que alrededor Hay una industria muy desarrollada Porque hay una gran variedad De proveedores Sonido Iluminación Catering Seguridad Promotoras Promotoras Entonces Lo que nosotros postulamos Es que haya alguien Que sea el coordinador De todo eso Que sea la cabeza Y lo que Y que sea responsable Y que tenga conocimiento Exactamente Que sepa actuar Con metodología O sea Sabe el organizador Porque está formado Y bien A ver las carreras La carrera nuestra Es la más antigua Y tiene 17 años Con lo cual Como formación Es muy joven todo Pero hay Organizadores De mucha Experiencia Y también En esos casos Queremos que bueno Se acerquen a la asociación Que lo que quiere Establecer un marco De referencia Tenemos un tribunal De ética O sea Trabajamos En pos de que esto Sea cada vez Más profesional Y bueno Quizás el crecimiento De los eventos Obligó a todo esto La asociación Tiene 20 años La presidenta Silvia Marante En este momento La conozco mucho A Silvia Y cada fiesta Y cada fiesta Que ella ha coordinado Ha sido perfecta He tenido la suerte De que mi hija Haga todas sus fiestas Con Silvia Y la última Fue hace pocos meses El casamiento De mi nieta Y te digo Que cuando uno dice Todo está En el lugar indicado En el momento indicado Eso es un poco Podés disfrutar De la fiesta Exacto Eso es un poco Lo que se postula La filosofía De Silvia Que yo la comparto Totalmente Hace muchos años Que trabajamos Juntas en esto Y que bueno Ahora fue Ponernos en firmes Ella fue presidenta En la asociación Ya varias veces Ahora por un nuevo mandato Por dos años Sigue como presidenta Y la idea es Bueno Darle fuerza a esto Porque después Como vos decías Nos rasgamos las vestiduras Cuando pasan cosas Porque no hay gente atrás Que realmente Esté al tanto De las circunstancias Nosotros Lo planteamos siempre Y lo planteamos también En la formación De la gente joven Que quiere trabajar en esto Que tiene mucha adrenalina Que es un trabajo Muy de locos Pero que bueno Alguien tiene que ser El que coordina todo Si no es como que En los tironeos Después pasan cosas Además en la fiesta Se consume alcohol A veces la gente se controla Otras veces No se controla Y hace falta Alguien que sea Muy responsable Para sin herir Ninguna susceptibilidad Poder accionar Exactamente Poder accionar Incluso con el gobierno De la ciudad Y se asombraron Un poco Del volumen Que tiene Porque no son Solo las fiestas O sea Hay congresos Hay expo En este momento Está corriendo La feria del libro Claro Con un montón de gente Con un montón de gente Y así Y así hay una gran cantidad De eventos Día a día Y cada año Este año Incluso ¿Cuál sería la legislación Más importante Que es imprescindible Diríamos? Yo creo que el tema De seguridad Es uno de los temas Más fuertes Que si bien Se trabajó Después de Cromañón Muchísimo Con ese tema A mí me parece Que el tema de seguridad Hay que seguir Puntualizando Determinadas cosas Alicia Cuando vos Organizás una fiesta ¿Controlás Las salidas de emergencia Antes? Sí, por supuesto Hay que controlar Las salidas de emergencia Tienen que estar Alistas las ambulancias De acuerdo a la cantidad ¿Qué cantidad Por cada cuántas personas Hace falta Una ambulancia Y un médico? Y en realidad Depende del volumen De invitados Y del tipo De fiesta De fiesta O de evento O de evento Pero sí Se estima Que tiene que haber Digamos Por lo menos Unas 4 o 5 ambulancias Cuando hablamos De un evento Masivo O sea Cada mil personas Más o menos Por decir algo La verdad Que no tengo Las cifras Dos ambulancias Para 20 mil personas Me pareció Una barbaridad Y criminal Muy poco También convengamos Que el SAME Tiene una respuesta Excelente Sí, pero hasta que llega Pero Claro Pero el tema Por eso digo Que esto es muy Complejo Y que no puede Dejarse librado Un poco Bueno Ahora Todos están Hablando de esto Lamentablemente Lo que pasó Con estos chicos Es irreversible Es irreversible Pero Pero no pasa Solo por ahí Sino por Ser conscientes De que A ver De que si uno Tiene que Tratar un tema legal Recurre un abogado Si tiene un problema De salud Va un médico Si tiene que hacer Una reunión Si tiene que hacer Un evento Tiene que ir a un especialista O sea Tiene que ir a un profesional Para eso el especialista Se tiene que preparar Exactamente Y para eso el especialista Tiene que formarse Que el curso Se da únicamente En No, en fundación No, no Hay varios lugares Que tienen la Formación profesional En fundación Fuimos los primeros La carrera Es una carrera Terciaria ¿De cuántos son? De tres años De tres años Donde Bueno Se abordan Distintos temas Tanto técnicos Como conceptuales Como para Para que haya Un profesional Formado En En Distintas dimensiones ¿Verdad? Como para poder actuar Y también Interactuamos Con el mercado Vienen organizadores A charlar Con los alumnos O sea También desde la asociación Lo que buscamos Es esto Un intercambio permanente Con los profesionales Que se acerquen ¿Vos sabés que no es muy conocida La carrera? No Debe estar en un círculo Bastante cerrado Y es bueno que los jóvenes Sepan que hay una carrera Con salida laboral Porque no todos van a salir No todos van a ser organizadores Pero para ser promotoras Yo por lo que veo Las promotoras Tienen educación Tienen un don de gente Son amables Están preparadas No cualquiera puede ser promotora O promotor En un evento No Y además Han crecido también Los lugares Para hacer eventos Hay lugares Bueno Rural es el lugar Más importante En cuanto a dimensión Pero han crecido También los espacios Y también Y también la idea Me encanta Hace tanta gente Y moviliza un montón de gente Y eso antes no se hacía Y lo mismo la noche De las librerías Entonces El techo está En que lo ponga uno Pero si no La creatividad En esta En esta actividad En la calle En la calle Hay una página Hay una página Hay una página Fue muy importante ¿Quién es el contacto Con ustedes Que no sé si es un buen Contacto O todavía está ahí Dentro del gobierno De la ciudad En realidad Está ahí Porque nosotros Armamos un proyecto De ley Sobre La actividad Sobre la figura Del organizador la idea es la matrícula para el organizador y un registro de los proveedores por lo que yo te mencionaba que hay una variedad de proveedores muy importante porque también ante la variedad de eventos hay mucha variedad de proveedores desde la sede, la iluminación hay muchos pero uno debería saber quién es exactamente, uno necesita asegurarse que esté registrado que la asociación respalde la actividad de esa entidad, de esa persona y que de alguna manera esa persona pueda mostrar su trayectoria que haya un concepto porque si no te encontrás con una fiesta donde se intoxicó todo el mundo exactamente pero bueno, la asociación brinda incluso asesoramiento si la gente quiere indagar puede entrar en la página nosotros incluso los asociados tratamos de darles permanentemente ayuda y bueno la idea es crecer también desde ese punto de vista que se acerquen los profesionales yo le quiero contar a la gente que viste Noelia es rapidísima ya tengo el teléfono de Aofrep si alguien quiere llamar porque no todo el mundo entra a la computadora es 4827 4824 tenés idea de en qué horario hay gente de las 10 a las 18 19 horas siempre hay gente perfecto te agradezco mucho Alicia muchísimas gracias espera, me dijiste quién es el que debería ser el contacto el contacto no, el contacto en realidad nosotros no tenemos un contacto directo armamos el proyecto el proyecto es quiero tomar nota del proyecto porque por ahí yo me comunico con alguien y le cuento de que le llegó algo que le llegó alguna cosa que por ahí no vio todavía porque ustedes lo mandaron nosotros lo estamos gestionando para ingresarlo el proyecto es para la matriculación de organizadores profesionales matriculación de organizadores profesionales y quién debería saber de esto para presentarlo y en realidad todavía no nosotros todavía hicimos matriculación de organizadores profesionales perfecto no, todavía no ha llegado ninguna oficina se han hecho contactos como para ver nosotros esto lo queremos llevar a nivel nacional no solo a nivel de la ciudad entonces tratamos de ver de qué manera a través de qué gestión podemos avanzar porque también hay que considerar que en las provincias ha crecido notablemente totalmente yo estaba pensando y estamos en la misma situación si hay lugares que son polos pero sabés una cosa que cuando uno empieza en la ciudad sale la imitación exacto vos sabés que Presidenta si no me equivoco de la Asamblea de la Cámara Legislativa del Gobierno de la Ciudad está Carmen Polledo Carmen Polledo fue durante muchos años una excelente Presidenta de COAS ajá y todos los eventos que organizaba COAS eran fantásticos y fueron perfectos y sería interesante que te pudieras conectar con ella perfecto perfecto como no yo si seguramente la voy a ver le voy a contar esto porque me parece muy bueno me parece que hace falta sobre todo si queremos que nuestros chicos vayan a las fiestas y vuelvan a casa como nosotros queremos exacto muchísimas gracias Alicia Rodríguez te agradecemos estas acasos licenciada en Administración de Empresas de la UBA posgrado en Educación de la UBA directora de Estudios en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales y miembro de AOFREP que están preocupados por lo que está pasando con las fiestas muchas gracias no al contrario muchas gracias gracias si alguien su arquipélago su rey su golfo y su farol captase la color de las cores de la razón del sal de la vida tal vez llegase a leer lo que este amor tiene como leer se alguien judeu yoruba nissei bundo reina diáspora abrisse as suas asas sobre o mundo sem ter nem precisar e o mundo abrisse já por sua vez asas e pétalas não é bem talvez em flor que se desfere o que este amor o que o silencio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No céu da ilha e a luz da maravilha e a luz do amor sobre este amor. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En un mundo donde todo puede pasar, conta con el respaldo de la mejor compañía. Seguros Orbis. Asegura hoy lo que más querés llamando al 0810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar. ¿Estás seguro? ¿Estás tranquilo? Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfrutá nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN. El encanto de volar. Para Banco Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco. Es por eso que en nuestra bolsa de valores, los partidos de fútbol con amigos están en alza. Cotiza a festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que hacés con tus hijos en el living de tu casa. Superbiel. Lo más valioso está fuera de un banco. Banco Superbiel. Sociedad Anónima. Bartolomé Mitre. 434 Cava. Cuit. 335-0000-5179. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llamá al 4-809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Colegio de Escribanos. Colegio de Escribanos. Ro그� Fue pego sem documento, terreiro regional Uerarará, uerarará Esta feira capoeira Tô no pé de onde der Verdadeiro, derradeiro, não me impede de cantar Tô no pé de onde der Vimba, periba, mim que diga Taco de arame, cabaça, barriga São Timbordão, São Bento Grande homem de movimento Nunca foi um marginal Sumido da praça a tempo Caminhando contra o vento Sobre a prata capital Uerarará, uerararará Esta feira capoeira Tô no pé de onde der Terradeiro, derradeiro, verdadeiro, não me impede de cantar Tô no pé de onde der Tô no pé de onde der Verdadeiro, derradeiro, 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 não me impede de cantar Tô no pé de onde der Tô no pé de onde der Tô no pé de onde der Por Conexión Abierta, la radio de la UAI. Estamos, acá estamos nuevamente con la invitada de las 5 de la tarde. ¿Te costó llegar, Mercedes? Un poco, el tránsito, ¿viste que es complicado? No, es que está cortado. El Polo Obrero decidió cortar y está cortada a las 9 de julio y es nada. Igual yo utilizo, hay un programa de celular que es como un GPS. Ah, no, me enseñás a bajarlo. Bueno, a mí, bueno, yo, en realidad yo lo escuché en la radio a un periodista que hablaba de ese programa, que se llama, no sé si lo puedo decir. Sí, podés decir todo. Se llama Waze, que te va diciendo dónde está cortado la gente misma. ¿Cómo se escribe Waze? W-A-S-E. W-A-S-E. Esperá, O-Z, ya te digo, esperá porque lo tengo acá en la pantalla. Ah, no, no, yo lo pongo ya urgente. W-A-Z-E, Waze. Y ese, viste, es un GPS que me va guiando y más o menos me decía por dónde estaba cortado. Pero sí, está complicada la situación. A mí no me dijeron nada y tuve que ir, para dar la vuelta a manzana, me tuve que ir casi hasta la nueve, hasta el obelisco y después hasta la casa cuna. No, 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 un desastre. Así que vine furiosa, llegué cuatro y diez, menos mal que había salido temprano a casa. Bueno, nena, cuarto año triunfal, ¿ustedes? Cuarto año triunfal, increíble, increíble. Sabíamos, yo siempre supe que teníamos una enorme comedia entre las manos. Cuando hace cuatro años me convocó Gustavo Yankelevich, con quien yo ya había trabajado mucho en televisión y me llamó Arturo. Bueno, a mí me parecía que me iba a subir, obviamente, a un tren que iba a hacer un golazo, pero también, ¿viste? Hay un poco de algo azaroso. Puede pasar, ¿cómo no? Le estoy contando, le voy a contar a la gente, porque te dije Mercedes, no dije que era Mercedes Funes, que es una de las personas que está haciendo este gran triunfo, que es Leprenom. Y ahí tenés una camarita para saludar a todos tus fans. Hola. Y para que vean que estás hermosa con ese sombrero, como para ir a Siberia. Sí, sí, estoy con un sombrero, por supuesto, piel artificial, desde ya, como una especie de peluche. Ah, quiere decir que sos ecologista. Absolutamente, defendiendo a los animales. Pero tengo que estar abrigada, sobre todo en las orejas y la cabeza, hace frío. Sí, y además te tenés que cuidar la garganta. También. Ustedes están de jueves a domingo. De miércoles a domingo. Ah, están los miércoles también. De miércoles a domingo, sábado, dos funciones. O sea que doblemente te tenés que cuidar la garganta. Sin reemplazo, así que hay que cuidarse la garganta. Bueno, un elenco de lujo. Carlos Belloso, Federico de Lía, Peto Menagem. ¿Por qué primero los hombres? No sé. Tengo que hablar con Gustavo y preguntarle por qué puso primero los nombres de los hombres. Mercedes Funes y Fabiana García Lago. Somos muchos los que ya vimos Le Prenom. Nos hemos reído desde que entramos hasta que salimos. A quienes no lo vieron, les quiero contar que están en qué teatro. Estamos en el multiteatro Corrientes y Talcahuano. Yo nunca sé Corrientes. Desde el estreno están ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Este verano por primera vez nos fuimos a hacer temporada Mar del Plata, que fue la única vez que salimos de casa. Fuimos a... Esa voz que escuchaste era Noelia. Me dice, pedíle entradas para sortear entre la gente. Pero eso se las tengo que pedir a Gustavo o a Anita Tomaseli. Claro, pero calculo que Anita no va a tener problemas. Sí, después le pedimos a Anita, que es amiga. Pero, bueno, estamos ahí hace cuatro años en el multiteatro y este verano nos fuimos a Mar del Plata, dentro de lo que fue la temporada de teatro, que no fue una tuvega fácil para nadie. A nosotros nos fue súper bien. Yo te voy a contar algo. Ayer a la noche fui a ver a la Count Basie Orquestra, que es la mejor orquesta del mundo. Es la orquesta que acompañó a Sinatra, a Barbara Streisand, a la Vigeral, a Tony Bennett. Yo no te puedo decir lo que es. Y estaba medio teatro vacío. ¿Qué teatro era? Era en el Gran Rex. Es un teatro muy grande, todo lo que quieras. Pero la gente está contando el centavo para poder llegar a fin de mes y fíjate que hoy es 28. Sí. Entonces es como que la gente quiere ir al teatro y no siempre puede. No, no. Yo creo que todas las actividades de recreación, que se podrían entender que no son de primera necesidad, quedan un poco relegadas en una situación como esta, en la que de golpe sí se sienten los precios y se sienten el bolsillo de las personas. Y bueno, es una etapa complicada. La gente no entiende a veces que el teatro tiene que pagar impuestos, tiene que pagar la luz, tiene personal, tiene artistas, tiene un montón de cosas, derechos de autor, y que no se pueden bajar el precio. ¿Vos sabés que a veces me dicen, pero son tan caras? O sea, digo, pero si te pones a pensar todo lo que incluye esto, te vas a dar cuenta que es más barata una entrada que lo que te cobran en un restaurante un bife de chorizo. Exacto. Lo que pasa que, como te decía, viste, por suerte no todos, pero muchos no lo consideran como algo fundamental. Entonces, en realidad, no le dan el valor a la cultura en general, digo, que me parece que tiene que tener. Para mí la cultura es fundamental. Esto fue un triunfo, un éxito en Francia, ¿no? Le Prenon fue un éxito en Francia tal, es así, que primero hicieron la obra de teatro y después el mismo elenco de la obra de teatro, menos un actor, hicieron la película. La vi la película, pero ¿sabés qué? Me gustó mucho más la obra de ustedes. Y viste que tiene como esa impronta de película francesa, que son otros tiempos. Además tiene un final tan lindo. Sí. La verdad que no lo vamos a contar, esto es como toc-toc, pero uno lo disfruta, porque hay una cosa como familiar. Re contra familiar, es un recorrido divino. A mí una de las cosas que más me gusta de Le Prenon es que es una comedia en donde la gente se siente completamente identificada y hay algo de la identificación que a uno le gusta como espectadora. A mí me gusta ver que me cuenten cosas que entiendo de lo que se tratan, porque yo las viví en otro contexto, con otras palabras y con otras personas. ¿Cómo afloran en determinados momentos cosas entre los amigos muy amigos? Sí, sí. Esta es una reunión entre amigos y familia en donde aparentemente está todo bien y es una reunión jocosa, jovial, con gente que se adora. Para celebrar, además. Para celebrar un bebé que está por venir, que se decidió el nombre y, bueno, el personaje de Federico de Lía, que es el padre de este bebé, yo soy la madre de este bebé, le cuenta a todos cuál es el nombre decidido. Bueno, obviamente es un nombre bastante polémico y eso genera un montón de debates y esos debates empiezan a generar otras discusiones y yo creo que ahí empieza el viaje divertido de Le Prenon. Es como una comedia de sorpresas. Empiezan a salir situaciones muy sorpresivas. Entonces vos empezás a ver cómo el público que cree que la va de, bueno, esto se trata de que se pelean por un hombre. No, pero pará, porque después pasa otra cosa. No, pero pará, después pasa otra cosa. Entonces se van abriendo como distintas capas, como en realidad se le sacan como las capas de una cebolla. Tal cual. Y es un viaje muy divertido, sobre todo muy sorpresivo. A mí como público me gusta ver algo que me sorprenda y yo veo que la gente me gusta. Sobre todo que me divierta. Que el precio de la entrada lo valga. Eso también. Mercedes, ¿y cómo empezó tu carrera? Porque sos muy jovencita. Además, pobre, te compadezco porque naciste un primero de enero y no podés celebrar tu cumpleaños porque todo el mundo viene del 31 de diciembre. No, es el día más feriado de todos los días feriados del año. Es el más feriado. Todos me dicen, bueno, pero celebrarlo el 31. No, yo nací el primero de enero. Bueno, celebrarlo el 31. Están todos durmiendo la borrachera el primero de enero. Borrachos o de viaje, nadie me da bola. Y además, como plus en mi familia, mi primer sobrino, el primer nieto de la familia, Patricio, que ya tiene 25 años, Patricio, el hijo de mi hermano mayor, nació el primero de enero también. Pobre santo. Entonces, si yo tenía algo... Se consuelan mutuamente. Nos consuelan mutuamente, pero si había algo de pequeño protagonismo en mi familia, con gusto y alegría me da decirlo, que se lo llevó el pobre Patricio. Bueno, ya estoy acostumbrada. Viste que en la fecha... Viste que en la fecha... Viste que en Santa Fe, ¿no? Yo nací en Rosario. En Rosario. Mirá, mirá, como uno dice Santa Fe y dice, no, no, en Rosario. En Rosario. Rosarigalinos. Rosarigacinos. Rosarigacinos. Sí, yo nací... En realidad a mí me cargan porque en mi partida de nacimiento hice Granadero Baigorria, que es uno de los barrios que está en el Gran Rosario. Así que yo sería granadero baigorriense. Y nací en Rosario, vivía ahí hasta los nueve años. Tenemos una familia muy nómade. Mi papá se dedicaba a la política. Entonces íbamos un poco a donde lo llevaba el trabajo de papá. ¿Qué hacía? Mi papá, bueno, empezó siendo militante, político, estuvo toda su vida. ¿Podemos decir el partido? Sí, claro. Sí, sí. Él era peronista, el partido justicialista. De los peronistas verdaderos. Sí. Bueno, a los treinta y pico de años, Perón lo hizo llamar desde Puertas de Hierro. Él era periodista también, también era cantautor, muy amigo de Alberto Cortés y de Sergio Villarroel. Tenemos que llamar a Alberto Cortés, que está dando recitales. Haceme acordar, Leo. ¿Cuándo viene Alberto? ¿Está acá? No, Alberto estuvo muy, muy enfermo. Lo sé. Y desde hace 20 días está haciendo recitales dentro de España. Esperemos que se ponga bien del todo y que vuelva, porque lo extraño, lo quiero. Él y Renata no andaban bien de salud, uno de los dos. Sí, sí. Pero... Sí, Alberto ha sido un amigo entrañable de mi papá. Han estado los dos en la militancia, en esa época del exilio de Perón. Y bueno, él toda su vida se dedicó a la política. Con el paso de los años, terminó sus años, mi papá falleció en el 2001. ¿Llegó a verte triunfar? Llegó a verme actriz. Viste que esta profesión es así, medio cíclica. Hay muchas cosas, obviamente, de mí que no vio. Él falleció cuando yo tenía, no sé si 22 años. O sea, hay muchas cosas que no. Pero bueno, su carrera política nos hizo vivir. Pero yo siempre le digo que la gente que uno quiere que partió TV desde algún lugar. Yo estoy convencida de que hay... Hay quienes dicen que es como hablar un idioma diferente. Viste, se trata de, para mí por lo menos, eso es muy personal, ¿no? Pero, digo, no tienen los sentidos para poder expresarse. No hay vista, olfato, oído. No, pero de alguna forma te llega al mensaje. En otro lugar está. Sí, yo creo que sí. Sí, tal cual. Al menos es una linda creencia y nos hace bien, ¿no? ¿Y cómo de la política vos saltaste a la actuación? Porque mi familia era muy artística. Mi papá, como te dije, además de... ¿Cantaba? Era cantautor, escribía, era poeta, era periodista, escritor. Mi mamá era actriz en una compañía de teatro en San Francisco de Córdoba. Los años hermosos. Conozco a San Francisco. Sí, yo tengo familia allá. Bueno, la familia de mi mamá es de ahí. Y mi mamá y mi papá se conocieron en una compañía de teatro donde mi papá escribía y ella era una de las actrices. Y ahí se enamoraron. Después ella decidió dejar la actuación. Y soñaron con tener un hijo arriba del escenario. Yo creo que no. ¿Sabés qué yo creo que no? Porque mi mamá todo el tiempo me trataba de seducir con una carrera universitaria. A ella le asustaba mucho que yo sea actriz. Porque sabía lo duro que era ser actriz. No era por otra cosa. Ella me decía, pero ¿por qué no estudias algo cuando tengas un título que más o menos, viste? Es un vértigo ser actriz. ¿Por qué no estudias algo que te dé dinero? ¡Claro! Por suerte yo igual, gracias a Dios, viví siempre en mi profesión. Con ahorros, sin ahorros. Pero nunca me faltó para llegar a fin de mes. ¿Estudiaste allá? ¿Estudiaste acá? Estudié acá porque me vine a los 10 años a Buenos Aires. Y hice, nada, desde chiquita en centros culturales del barrio. Empecé a tener, que es un poco lo que yo recomiendo a los que tienen niños que les interesa el teatro. Pero bueno, tener aproximaciones en el centro cultural, viste, algo tranquilo, relajado, como un juego. Yo creo que un chico tiene que primero conectarse con su infancia. Y que el teatro es un juego. Es un juego totalmente. Pero si te lo tomás tan en serio, yo empecé a trabajar entre grandes. Viste que en francés se dice jugar. Play. Y en inglés también. Y en inglés también. Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo más lindo de nuestro trabajo, poder jugar. Y diferentes roles. Y en el jugar se juega la imaginación también. El hago de cuenta qué. ¿Y estudiaste con quién? Estudié con muchos profesores. Beatriz Matar. Hace muchos años estudié con Raúl Serrano en la escuela completa. Estudié con el Indio Romero, un director y profesor divino. Estudié con Julio Chávez. ¿Cómo? Pasé por muchos profesores. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? La primera vez que subiste a actuar. Era muy chica. Yo no lo cuento como trabajo. Pero bueno, tenía 11 años y en realidad fue medio una casualidad que nosotros por los caminos de la vida nos mudamos al barrio de Constitución, en frente de Canal 13, de donde está el noticiero que se ven atrás edificios. En uno de esos edificios vivíamos nosotros. Y justo en esa época... O sea que podías hacer enciende y apaga. Por ejemplo. Igual eso fue en el 90. Pero ponele que podría haber hecho el enciende y apaga. Y bueno, en esa época justo había un programa de un elenco de niños en Canal 13 que se llamaba Super Clan, que éramos todos chiquitos. Y mis papás me dejaron ir solo porque vivíamos en frente, porque no querían correrme ni de la escuela ni de mis actividades. Entonces, como no tuvieron demasiadas excusas porque vivíamos en frente del canal, fui a una audición, perdón, quedé y bueno, empecé ahí después. Pero a vos era como ir a jugar y como que te llevaran a una escuela de entretenimiento. Y aparte nunca, y eso yo creo que fue un gran acierto de mis viejos, nunca me permitieron que sea más. No, que ponga ahí ni exigencia ni resultado. Me acompañaban, me festejaban, pero como una actividad extracurricular. Porque a veces pasa que hay muchos chicos de la televisión, sobre todo, hay como una carga muy fuerte, ¿no? Hay una ansiedad en los padres que no es la misma que tienen los chicos. Y hay una etapa, cuando pasás de niño a adulto, que es esta etapa donde sos chico para algún personaje, grande para otro, vas como creciendo por partes. Le dan pago. Claro, y muchos chicos no trabajan en esa época y sienten un vacío muy grande y se sienten muy frustrados y a mí me parece incomprensible que un ser humano se sienta frustrado a los 14, 15 años. Yo aplaudo a los padres que no les permiten a los chicos dejar los estudios, sino que actuar es un complemento. Te gusta cuando termines todos los estudios, cuando tengas tu título de bachillero, de perito mercantil, vamos a volver a hablar. Seguro, seguro, porque aparte es una profesión en donde el ego y donde el amor propio se te juega mucho, porque estás todo el tiempo a la merced de la opinión de un otro que te levante o te baja el pulgar, que te diga, ¿te acepto o no te acepto? Y que la última se te va así. ¡Uf! Es muy difícil, es muy difícil. Y creo que un adolescente no se puede exponer a semejante riesgo. A mí me pasó, por suerte mis viejos, todo el tiempo me tenían la rienda, pero si yo de verdad le hubiera puesto toda mi líbido a eso, creo que hubiera tenido muchos momentos muy tristes y me parece que para un adolescente es innecesario. Y hablando de la líbido, ¿los amores? ¿Bien? ¿O todo se ha puesto arriba del escenario? Estamos ahí, estamos ahí, bien, bien. Pero eso es todo lo que diré por el momento. Bueno, acá dice, Mercedes, sos una diosa, Pablo Tablo, se comunicaron a Anto y Sacía, Gabriel Pá, dice, tu papel es genial en la obra. Muchas gracias. Claudia Álvarez nos está escuchando y viendo, Estela Morales, Verónica, Flor, gente de medios, Jovina Elena Luna, Julia Susana, Carina Huerín, Fátima Flores. ¿Bien? No. Ah, es otra Fátima Flores. Es otra Fátima Flores. Ah, es otra Fátima Flores. No importa, igual bien, Fátima. Le mandamos un beso a la otra Fátima Flores. Claro que sí, le mandamos un beso. Contame un poco, cuando te llamó Gustavo. Sí. Y leíste el papel. Sí. Me costó mucho decir que sí, a pesar de que sabía que era un éxito. Porque viste que los actores a veces nos equivocamos. En realidad no es que me estaba equivocando, pero yo estaba haciendo una obra de teatro que amo y que de hecho es una obra bellísima. ¿Es el unipersonal tuyo? No, ese lo hice antes, que me dio muchas satisfacciones ese unipersonal. ¿Te lo perdí? Muchísimas. No, fue increíble. Y también creo que todo actor tiene que en algún momento de su vida ser un unipersonal. Hay que asumir ese riesgo. ¿Escrito por vos? Escrito por Eduardo Robner, un gran autor argentino, dirigida por Eduardo Robner y Fabi Maneiro, que es una directora maravillosa. Y fue un ciclo de teatro que hicimos durante un año en el Teatro Conex y después en el Teatro de la Comedia, con nominación al Premio Oase y un montón de cosas desde... Sí, vi que hay varias nominaciones a premios. O sea que estar nominada es estar entre los tres mejores. Siempre, bueno. O sea que es prácticamente como si fuera un premio. Nominación al Martín Fierro, actriz revelación, actriz de reparto por Padre Coraje. Más de una te debe haber envidiado trabajar con Facundo. Nominación Córdoba de Plata por Cautiva, nominación Premio Oase por El Graduado y nominación Premio Oase por Te Voy a Matar Mamá. Tenía ganas de verla, pero dije no voy a ir con mi hijo, a ver si todavía se lo toma el pie de la letra. No, estaba muy bueno. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Bueno, yo antes de Le Prenome estaba haciendo La Mujer Justa. Ah, yo te vi. Que es una obra. No lo hicieron en Mar del Plata para el Congreso de la Mujer. Entonces no debe haber sido conmigo, porque hubo varias actrices. La Mujer Justa la empezó haciendo, la estrenó. Yo la vi en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, yo estuve ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, ahí la vi en el estreno. Con Andrea Bonelli. No sé si no fue con vos, ¿eh? Puede ser, porque entrenó Andrea, Andrea se fue, fui yo, estuve un año y pico, casi dos años. Porque no, no la vi en el estreno, yo creo que la vi con vos. Ah, bueno, yo amé ese personaje. Y después la vi en Mar del Plata. Con Victoria Oneto. Con Victoria Oneto. Oneto me vino a reemplazar a mí. Fijate que es una obra que tiene cuerda para rato. Aparte, es un texto para la gente que no lo conoce. Hay un autor fantástico, un gano que se llamaba Sandor Maray. ¿No ganó el premio, no? ¿Era Sandor Maray o estuvo ahí? No sabría decirte si lo ganó, no. Yo lo que sé es que él se suicidó, de hecho, porque él fue prohibido y no lo pudo soportar, se deprimió mucho. Y antes de que lo sacaran de esta proscripción y que realmente le reconocieran, todo su aporte a la cultura de su país. Se suicidó, pobre hombre, totalmente deprimido. Esa es la historia de muchos artistas. Sí, indudablemente con una personalidad no muy fuerte. No muy fuerte. Porque indudablemente el que no puede pasar eso es porque no la puede pelear. Bueno, eso se ve en sus libros. O sea, tiene un nivel de drama y de complejidad muy rica. La obra es hermosísima. Hermosísima. Y bueno, yo estaba haciendo este personaje que para mí era soñado. Para una actriz ese personaje era interminable, inagotable. Entonces, aparte con mi amigo del alma, Arturo Bonin, con Graciela Dufour, que dijo, todo era impecable y perfecto. Pero esta oportunidad de Leprenón, que también es impecable y perfecta, de la mano de Gustavo y con la dirección de Arturo Puig, que era lo primero que dirigía Arturo. Gran amigo Arturo. No sé si nos está escuchando. O por ahí está Selva, ahí del otro lado. Le mando un beso muy grande a los dos. Los dos. Ah, no, él debe estar descansando porque está haciendo un exitazo. Arturo empezó Nuestras Mujeres. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y la bellísima Selva. Bueno, Selva se llevó todos los premios. Merecidísimos. Con esa obra Madres e Hijos, donde, te digo, salís llorando, salís con los ojos así hinchados. Una actriz espléndida, Selva. Sí. Y aparte una... Y una persona maravillosa. Sí, yo la adoro, Selva. La verdad que sí, la admiro muchísimo. Y bueno, me costó tomar la decisión. Y mis compañeros de La Mujer Justa fueron absolutamente generosos conmigo y me ayudaron a decidirla, a pesar de que, bajándome del barco, los dejaba un poco, entre comillas, a la deriva, porque nadie es imprescindible. Y Victoria Neto está siendo un personaje maravilloso en lugar. Ibas tomada de la mano de dos tipos que hacen éxito. Absolutamente. Y bueno, a veces hay que elegir en la vida, va. Siempre hay que elegir. Y estoy muy contenta con mi elección, porque aparte estoy con un elenco fabuloso. Te diría que somos amigos, nos llevamos muy bien los cinco. Tenemos un chat de WhatsApp, por ejemplo, donde estamos, claro, todo el tiempo hablando pavadas, todos los días. Y en Mar del Plata también convivimos de lo más bien. Y bueno, son muchos años de trabajar juntos, ¿no? Pero también puede pasar que simplemente sea trabajo. En este caso es mucho más. Nos admiramos y nos respetamos y disfrutamos del trabajo con el otro. No, es que llega un momento que si no estás en un elenco donde son todos amigos, donde realmente uno está más horas que en su casa. Sí. En última instancia con los compañeros. Que termina la obra, uno sale a comer, uno está mal. En el camarín, viste, cuenta sus cuitas, uno comparte alegrías. Así que si no se arma un buen equipo de trabajo. Y además la gente lo siente, la platea. A mí me pasó cuando empezamos Grandiosas con Laura Oliva y Karina Masoco, que nos conocimos el día de la primera reunión. Y instantáneamente fue amor a primera vista. Y terminó, ya el otro día me decía Laura, Fanny, hace 14 años que terminamos Grandiosas. Nosotras nos seguimos viendo y seguimos siendo amigas. Y la gente nos dice, se notaba, atravesaba la pantalla. Absolutamente. Y en el escenario atraviesa esa cortina, como le dicen, la cuarta pared. La cuarta pared. Atraviesa la cuarta pared cuando alguien está en el escenario y realmente disfruta lo que está haciendo. Es que yo creo que es fundamental, y más en una comedia. Porque una comedia se trata de estar óptimo, de hacer que la gente se relaje, que lo disfrute, que la pase bien. Y si nosotros no estamos pasándola bien, va a ser muy difícil que el espectador pueda disfrutarla. Se convierte en algo rutinario. Sí, no hay nada más horrible y más injusto también para el espectador. Yo cuando voy a ver una obra de teatro, tengo todas mis expectativas puestas en pasarla bien y ver lo mejor de lo que me pueden mostrar los artistas que están en el escenario. A mí me parece que un artista tiene que tener esa lucidez y darse cuenta que se tiene que brindar y brindarse bien. Mercedes, no salieron en gira. Aparte de Mar del Plata, que fue temporada, no hicieron gira. No, no. ¿Tampoco tienen pensado? Mirá, por el momento no. No sé qué pasará a futuro. Por el momento nosotros volvimos a nuestra querida casita multiteatro. Que están en el piso de allá, no me acuerdo. En la sala de arriba o en la del medio. Estamos, no, ahora estuvimos siempre en la sala de abajo y ahora estamos en la sala de arriba. Tuvimos cambio de sala. Porque en nuestra sala está el padre, que le está yendo brutal. Es buenísimo. Que no pude verla. No, no sabés lo que es. Pero no sé cómo, pero yo la tengo que ver. No, no sabés lo que es, lo que hace Pepe en el escenario y lo bien que está Carola. Bueno. La verdad que es una obra muy fuerte. Muy fuerte. No es para salir riéndose, sino siempre alguien tiene algún familiar que ha tenido Alzheimer o que tiene Alzheimer y está también Pepe. Es un actorazo. Me dijeron. Igual decime si no es lindo también salir de una obra conmovido. A mí me gusta salir del teatro conmovido, ya sea por lo que fuera. A mí me gusta poder hablar de lo que vi. Sí. Me haya reído o haya llorado. El cine también, en general. O cuando vas a ver una, no sé si te gusta ir a ver cuadros o lo que te guste ver de arte. A mí me gusta salir tocada por esa situación, que no sea simplemente llenar las horas. Yo soy llorona. Yo también. Viste, salgo llorando como una tonta porque me conmueve y sobre todo te conmueve cuando realmente el actor está dando todo de sí. Yo soy repúblico. Repúblico. Yo también. No me pongo en el lugar de actriz buscando el tecnicismo o fijándome si la apuesta a tal cosa o la apuesta a tal otra. Yo soy repúblico. Bueno, te recomiendo una obra que no sé cuánto tiempo va a estar en carretera que está los lunes, que estrenó Gaby Goldman hace dos semanas. ¿Cuál es? Que es un musical, Edipo y Yocasta. Ah. No, no sabés lo bueno que es, si realmente sos público y te gusta. Sí, sí, sí. Es el drama en comedia musical. Bueno, Gaby Goldman es... Gaby es un genio. Genio. Estuvo acá hace dos semanas contándome y después fui a ver la obra y la verdad, se la recomiendo a la gente, está los lunes, viste, que uno dice, ay, hoy puedo ir al teatro, pero no hay nada. Gaby Goldman está en el Apolo los lunes con Edipo y Yocasta, con Marisol Otero y con Raúl Valls. Ah, con Rodolfo Valls. Perdón, con Rodolfo Valls. Bueno, también, el semillero de actores, de artistas, de comedia musical que hay en este país, es impresionante. Es algo, yo lo observo desde afuera porque no es mi métier, yo me dediqué a ser actriz. Puedo cantar, bailar, me le pongo un poco de onda, pero a esta gente estamos hablando de gente impresionante. Bueno, esta noche se estrena y el martes habla con la gente de prensa, es para la prensa, justamente porque no tienen teatro, el musical Gilla, en el Nacional. Ah, tengo que decir a Karina acá. Claro, hace un ratito estuvo sentado ahí a Oswaldo Bazán y nos estuvo contando la obra. Bueno, está fascinado con lo que salió y hoy es el estreno para público y el martes es para prensa. Así que no te lo pierdas porque no vas a poder ir. No, yo lunes y martes voy a donde sea porque después no puedo ver nada. Claro. Sí, bueno. No, hay muy buen teatro. Hay muy buen teatro. Vos sabés que yo de repente soy muy de ir al teatro, a mí me encanta el teatro. Cine hace años que no voy, ¿viste? Por ahí compro una película y no tengo tiempo de verla en casa o me aburro de estar sentada, ¿viste? Mirando la película por televisión. Pero teatro me encanta. Yo soy muy mañosa, me pasa con el cine que hay algo de cierto ritual que a mí yo necesito sostener. Quizás es un talk mío, pero la cosa del pochoclo, el nacho con queso, el cine es muy ruidoso para mi gusto. De hecho... En mi época no había eso, eso es nuevo, cuánto tengo, cinco, seis años. Yo no tolero. No, yo tampoco. Y no tolero cuando alguien en medio de la película abre un caramelo y sentís el ruido del papel, me doy vuelta como una estética. Yo no lo tolero en el teatro tampoco. Pero en medio de las risas podés aprovechar para... Hacer un paquetito de caramelo. Pero siempre está la persona que hace en el momento de mayor dramatismo el paquetito. O suena el teléfono. O suena el teléfono, que es algo que no se termina de entender. Que apague los celulares. Debería haber una caja, ¿viste? Donde metas como una carta que nadie pueda sacar. O sea, que únicamente puedas meter los celulares. Y a la salida del teatro, viste, va a haber una persona que te pregunta ¿cuál es el número de su celular? Llamo y cuando suena se lo doy. Sí, pero bueno, hay que adaptarse a las costumbres nuevas. Es como en el colegio. Los chicos van con el celular al colegio. A mí me parece tremendo, tremendo. También tiene que haber una caja, algo para... Qué sé yo, uno no puede... Y no hablemos de la mesa familiar. No, no, no. En esas cosas soy pacata. No es ser pacata. O no puedo transar con eso. Es volver a la comunicación real. Claro. Viste, hay un lugar que dice, en este lugar no se permiten los celulares porque acá lo que queremos es que la gente se comunique. Sí, claro. Sí, yo entiendo que es una nueva forma de comunicación y es válida y aceptable. Pero depende en qué lugar también, ¿no? Nada reemplaza la conversación, al menos creo yo. Me está escuchando uno de mis nietos, Brachu, porque mandó un mensajito así que está del otro lado. Voy, viste, salgo con los nietos y están... Está bien, vamos a decir, bendito WhatsApp, que a las distancias las acorta y que ahora cuando alguien está lejos no hace falta. O sea, no se siente lejos y todo lo demás. ¿Tenés este WhatsApp? Tengo WhatsApp. No, ¿tenés Twitter? Twitter tengo. A ver, decíle a la gente por si alguien quiere mandarte mensajitos. Es arroba meme funes. Ese es mi Twitter. Ahí subí que estamos juntas, después nos sacamos una foto. Sí, claro que nos sacamos una foto. Ya seguramente deben haber sacado alguna foto a través del vídeo. Sí, seguro, seguro. Leo, Noelia, viste que están siempre atentos. ¿Querés escuchar un tema de Cayetano Veloso? ¿Cómo se llamaba la anterior? Que es uno de los que más me gustan y me olvidé preguntarte. Este amor. Este amor, me encanta ese. Ay, ¿cuál? Eso se lo dedicás a ella porque es de la época de ella. Pero por Cayetano Veloso. ¿Por Cayetano Veloso o Blanca de Vuelta? Ay, qué lindo. Ah, muy bien. Noelia Veloso o Blanca de Vuelta. Noelia Veloso o Blanca de Vuelta. Noelia Veloso o Blanca de Vuelta. You think I'll be my brother Doesn't matter if you're black or white Americanos pobres na noite da Louisiana Turistas ingleses assaltados em Copacabana Os pivetes ainda pensam que eles eram americanos Turistas espanhóis presos no aterro do Flamengo Por engano Americanos ricos já não passeiam por Havana Viados americanos trazem o vírus da AIDS para o Rio no Carnaval Viados organizados de São Francisco conseguem controlar a propagação do mal Só um genocida impotencial de batina, de gravata ou de avental Pode fingir que não vê que os viados, tendo sido o grupo vítima preferencial Estão na situação de liderar o movimento para deter a disseminação do HIV Americanos são muito estatísticos, têm gestos nítidos e sorrisos límpidos Olhos de brilho penetrante que vão fundo no que olham, mas não no próprio fundo Os americanos representam grande parte da alegria existente neste mundo Para os americanos, branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal Bicho é bicho, macho é macho, mulher é mulher e dinheiro é dinheiro E assim ganham-se, barganham-se, perdem-se, concedem-se, conquistam-se direitos Enquanto aqui embaixo a indefinição é o regime E dançamos com uma graça cujo segredo nem eu mesmo sei Entre a deslice e a desgraça, entre o monstruoso e o sublime Americanos não são americanos, são os velhos homens humanos Chegando, passando, atravessando São típicamente americanos Americanos sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando Sabias que na legislatura podes visitar o vestidor de Evita, tal qual o usava? Legislatura, da cidade autônoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad En un mundo donde todo puede pasar Conta con el respaldo de la mejor compañía Seguros Orbis Asegura hoy lo que más querés Llamando al 0810-666-7247 O ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro, estás tranquilo Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango Conocé a Argentina volando por LAN Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio LAN, el encanto de volar Para Banco Superbiel lo más valioso está fuera de un banco Es por eso que en nuestra bolsa de valores los partidos de fútbol con amigos están en alza Cotiza festejar San Valentín los días que no son San Valentín Y no dejan de subir las pistas de carrera que hacés con tus hijos en el living de tu casa Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco Banco Superbiel Sociedad Anónima Bartolomé Mitre 434 Cava Cuit 335-0000-5179 La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org Para más información llama al 4-809-7000 Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Continuamos con más Fanny Sin Miedo Miré el reloj y se me está yendo el tiempo charlando con Mercedes Funes Gran actriz haciendo un éxito que es ni más ni menos que Le Prenom En el multiteatro ahí en Corrientes y Talcahuano Que tiene un montón de estacionamientos cerca Yo siempre le cuento a la gente Y que además puede tomarse el subte Si es el subte de se baja en Uruguay Camina a tres cuadras y está ahí nomás Y si no el de la calle Corrientes O sea que es fácil llegar Vos sabés que la Botica del Ángel cumple 50 años Qué lindo El Gordo Vergara Leumann, genio total y absoluto ¿Lo conociste? Sí, ya en mi casa se miraba el programa de Vergara Leumann El Gordo ya no está Pero la Botica está en muy buenas manos Y han decidido celebrar estos 50 años con la gente que debutó en la Botica Muchísima gente Desde Susana Rinaldi a los Opus 4 A Mariquena Monti A La Chona Tanta gente que debutó en ese lugar gracias al ojo clínico del Gordo Que decía, este es bueno Vos fijate la gente que mencionaste, el nivel de artista que mencionaste Y todos debutaron ahí Sí Qué maravilla Todos debutaron en la Botica Y la semana pasada dio un recital gratuito Susana Rinaldi El 22 que no pude ir, cosa que lamenté muchísimo El 6 de mayo va a estar Aide Padilla a las 7 de la tarde Con entrada libre y gratuita Y bueno, Aide Padilla debutó en la Botica Y todo el mundo sabe lo gran actriz que ha sido y que sigue siendo Y después va a estar Marito Marzán Un gran pianista El maestro Marzán El maestro, yo le digo Marito porque lo conozco de cuando era muy chico Claro, yo lo conozco del maestro Marzán El maestro Mario Marzán va a estar el 13 de mayo a las 19 horas también Con entrada libre y gratuita Los vamos a invitar a que vengan acá a contarnos Y Andrés Percivalde Que dejó la actuación, dejó todo Y se dedicó a la meditación, a dar clases de yoga Un ser humano sensacional Ha sido un gran periodista Andrés Percivalde Me va a dar mucho gusto volverlo a ver Él va a estar el viernes 20 de mayo a las 19 horas Bueno, y Mariquena Monti, bueno, es mi amiga, viste, 27 de mayo Ella realmente la subieron de los pelos al escenario La llevó su ex marido y no le dijo nada Y le había dicho a Vergara Y Vergara dijo, a ver esa chiquita que está ahí que suba al escenario Y bueno, Mariquena es lo que es Una gran cantante Y un ser humano excepcional Ella va a estar el viernes 27 de mayo a las 19 horas Qué lástima, viernes tenés función Ay, sí, yo me pierdo tanto evento que vale la pena Sí, sí La gente puede reservar Porque como es entrada libre y gratuita Hay cupos limitados porque no es muy grande la botica Así que les voy a decir Para hacer reservas tienen que llamar Es una línea gratuita 0800-333-8725 De 9 a 18 horas Y la botica queda en Luisa Espeña 541 Luisa Espeña Independencia, más o menos Me decías que sos madrina del Campito Sí, del Campito Refugio Que es un refugio para perros Madrina, en realidad Yo siempre aclaro esto Los que ponen las manos en la masa Y los que trabajan y ponen el esfuerzo Son los voluntarios Pero uno difunde Y como uno es conocido lo escuchan Sí, claro Y eso es importante Todo lo que uno pueda hacer Desde lo que uno pueda brindar Siempre es válido ¿Cuántos perros hay en el Campito? Hay más de 700 perros De los cuales Y eso es una de las características principales del Campito Tienen más de 150 perros A los que ellos les dicen amorosamente Los disca Que son perritos discapacitados La mayoría de ellos discapacitados Por algún tipo de accidente O por algún tipo de maldad Exactamente El Campito se caracteriza sobre todo con animales Disca Con viejitos Cielitos Perros abandonados Perros abandonados Y perros que son los más difíciles por ahí de cerrar el ciclo Porque igual tienen un poder de difusión y de adopción Han logrado círculos como ellos les dicen Círculos de adopción Desde el rescate hasta la rehabilitación Si la gente supiera lo importante que es tener una mascota en casa Además también correr el prejuicio con respecto a la adopción Yo aprendí a través del Campito Lo valioso que es adoptar un perro adulto Hay una creencia de bueno, no Pero si no lo tengo de chiquitito No lo crío a mi gusto O no lo crío O no tienen que tener un vínculo Si das amor, recibes amor Los animales tienen otra concepción del vínculo Y aparte también yo creo que está bueno Ponele que tenés un perro viejito Que lo adoptás y tiene 11 años Ponele que viva un año con vos Creo que vale la pena Creo que vale la pena Y no es un acto de caridad Porque no es que vos estás haciendo un acto altruista Es un acto de egoísmo Porque el perro te va a dar mucho más De lo que vos le vas a dar a él Olvidate Olvidate Yo siempre estoy tratando de alentar a la gente Que adopte animales adultos ¿Tenés perritos? Tengo Tengo mi perra que tiene 14 años Tengo muchos perros rescatados Y por suerte colocados Y algunos pensionados Que bueno, el pensionado es que uno paga De su bolsillo que los tengan Porque el que tengo pensionado No lo puedo tener en mi casa Porque tengo gatos Y no se lleva con los gatos Y bueno Siempre estamos buscándole adopción Porque bueno Porque hay una problemática Que en realidad Estaría bueno que los refugios no existan Yo creo que la finalidad De cualquier refugio Es que esté vacío Estaría bueno primero que la gente Pensara que si no vas a querer tener Los cachorritos O pensás que si tu perra los va a tener Los vas a tener que tirar Mejor que la castres Exacto Hay gente que piensa que la castración Incluso en los machos Que la castración es algo que le estás haciendo Al animal en su contra Ellos no tienen como nosotros Intelectualizado Ni la sexualidad Ni la salud Ni la reproducción Pasa por otro lado Y además yo creo que Hacen falta políticas al respecto Bueno nosotros hablamos fuera del aire El tema con la explotación De los animales Los galgos Este es un momento Que hay una gran campaña Para que realmente haya una ley Que prohíba las carreras de galgos No puede haber carreras de galgos Ni puede haber riña de gallos No Y tampoco pelea de perros Que también lo hay por izquierda Exactamente Hay muchas peleas de perros Y conozco casos He hablado con periodistas Sobre todo en campos O estancias Que quizás están más aisladas De la visión de la gente Y lamentablemente A veces viene mucho extranjero Donde su país está prohibido Llega Ezeiza Se toma un taxi Y el taxista lo lleva Sin escala A alguna estancia de turno Para ver peleas de perros Es muy atroz Pero es lo que pasa en España Que la gente va a España Y va a ver una corrida de todos Eso me parece tan sanguinario Que es terrible Vos estás poniéndome musiquita Para avisarme Que se está terminando el programa Yo te escucho Leo Me hago la tonta Si me hago la tonta Pero sé Porque miré el reloj Que tengo un minuto Pero dejemos un mensaje positivo A mí me enseñó la gente Del campito Que es muy angustiante Hablar de estos temas Si uno plantea el problema Y no plantea la solución Yo creo que hay que plantear La solución La solución No es nada demasiado lejano De lo que podamos hacer Por más pequeño que sea No podés adoptar un animal Bueno Deja un tachito de agua De plástico Para que no se lastime el hocico Y de comida En algún rincón Busca adoptante Castra un animal de la calle Después bueno Vuelvelo a dejar en la calle Si no tenés otra opción Pero ese animal No va a tener 700 crías Entre los hijos De los hijos De los hijos De los hijos Todos podemos hacer algo Aunque sea pequeño Esa es la pequeña gran solución Que podemos tener ¿Tenés un teléfono del campito Por si alguien quiere aportar algo? Teléfono no Pero está su página de internet Que es www.elcampitorefugio.org Es una ONG Donde trabajan muchísimas personas Toda gente de bien Y están haciendo una obra enorme Y entre ellos Muchísimos refugios Que ayudan a todos los animales Comparto totalmente Así que Muchísimas gracias Mercedes Gracias a vos Ha sido un placer Tenerte acá Dale un cariño muy grande A todos los que actúan en la obra Gracias Arturo no lo va a saber Porque ya la obra camina sola No necesita Sí, Arturo está ahí Con Franchelle Con Marrales Pero a Tanto a Se me escapó Tanto a Fabiana García Lago Como a los muchachos A Federico A Peto Menajem A Carlos Belloso Un cariño muy grande ¿Le vas a pegar un teléfono a Gustavo Por el tema de ¿Por qué las mujeres al final? Sí Sí Le voy a pegar un teléfono a Gustavo Gustavo teléfono Sí Sí, lo voy a llamar ¿Vos sabés que he sido Asistente de producción de Gustavo Cuando él hacía teleteatros En lo que hoy es La televisión argentina La televisión pública argentina Que en aquella época era ATC Sí Así que nos conocemos desde hace mucho Y sé de la calidad humana Pero es un poco machista Pero es un poco machista Mercedes Mercedes Es un placer Tenerte acá Y a ustedes les digo Que nos volvemos a encontrar Espero que el día de mañana Que hay una movilización muy grande Ahora voy a poner la aplicación Que me dijo recién Mercedes Para ver Qué calles van a estar cortadas Por dónde circular Que el primero de mayo Como ha sido En la época de mi papá Tradicional Que se junten Quienes tienen una empresa Un negocio Con sus empleados Con sus obreros El famoso asado tradicional De los trabajadores Con los patrones Algo que se viene perdiendo Ahora hay enfrentamiento En lugar de poder haber diálogo Y todo esto también tiene que ver Con estas leyes Que se están votando Peleando en el Congreso de la Nación Todos queremos lo mismo Más allá del partido político Todos queremos que el país crezca Todos queremos que nuestros hijos Vivan en esa Argentina Que venimos soñando desde hace mucho Nos volvemos a encontrar Jueves que viene Ya va a ser el mes de mayo No lo puedo creer Chau, chau, chau Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexiónabierta.com.ar 24 horas online Conexión abierta Donde vos estás Apasionados por el deporte Conexiónabierta.com.ar